Hola gente En el video del día de hoy Les traigo Esto Que compre Adivinen donde Adivinen donde compre Esta maquita De Oxxo Así es en Chedraui gente En Chedraui las venden Obvio no habrá Bueno en el Oxxo Estaba esta cosa Ay mira la luz Me costó 99 pesos 100 pesos mexicanos Y bueno Al final le voy a decir El porque una persona debería Comprarse esto Y en especial Porque yo lo compre Yo lo queria Pero bueno Vamos a abrirlo Ok Tenemos Tenemos este Tenemos este A la vuelta de tu vida Agua Dos por dieciocho pesos Y el café Antártic que es El que se vende en todos los Oxus principalmente Es como su marca del Oxus El Andati Y pues tenemos a dos chamaquitos Dos chamaquitos y dos adultos Y tenemos a las mascotas de De los Oxus A ver Aquí tenemos más Stickers Miren que Genial Está ahí Los 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 Tenemos Papas Pits, que es la marca de Oxxo Cacahuates, nueces, almendras, frutos secos, tartaletas, galletas como chocolate, pan bimbo, elnito, donas, conchas, mantecadas, pingüino, gancito, mamut, pistaches, huevo kinder Esto, para que se ve más cerca, enfoca Vean, que genial está, acá abajo hay promociones, están los pollos, que así, no, no hacen así, bueno no puede hacer ruido Tienen, sopa de vaso, nachos, cafés, este, coflex, más sopa maruchan, para mitad de microondas Todo lo que puedes comprar en un Oxxo Y esto bueno Más de 100 stickers reusables Y ahora si, vamos a lo bueno, gente Miren, acá está el Oxxo Miren, y acá tenemos un vendedor como yo, que está calvito Y miren, acá está todo lo que hay Qué bonito, señor Qué bonito Ok Pues vamos a empezar Quiero que voy a acercar más la cámara Para que se vea mejor Ok, ya Ahí está Ahí está Miren No, no me gusta, como que no Bueno, ahí se ve mejor Creo yo, según yo Según yo, sí Vamos a empezar por ponerle su gorrito Acá es el gorrito Se lo vamos a poner aquí Ay, miren, quedó todo chueco Quedó todo chueco No Santa María Ahí está Ahí está, señores Ya tiene su gorro De Oxxo Vamos a A poner Este niño Bueno, no Primero Primero Es que no sé qué poner primero Hay muchas cosas Vámonos para afuera Vamos a poner unas promociones Aquí Muy chidas Este es de una coca y unos nachos Por 25 pesos Ni en pedo vamos a encontrar esa promoción Nunca No es de una coca No es de una 좋아 Estafa Vamos a poner aquí En la puerta Están Tenemos nuestra primera promoción Y Voy a poner otra promoción Aquí Y otra promocióncita, aquí, aquí de este lado, perfecto, perfecto, ok, vamos a buscar ahora, vamos a buscar ahora, miren, vamos a poner, no sé, a la vuelta de tu vida, acá, acá, no, porque nos va a quedar espacio, ahí está, perfecto, y aquí afuera, no, es que si pongo, a ver, como se ve aquí, un chamaquito de estos, es que estaría atrás, no, miren, viene llegando, viene llegando, como que está diciendo, miren, se ve chido acá adentro, hay que comer acá, viene con la mamá, ya ven que los, los niños, en cierto momento, pues tuvimos mamitis, pues esta mamá, acá viene, ay, pero el niño es rebelde, no lo agarra su mano, y vamos a, que más podemos poner, el gato, el gato Oxxo, está aquí, porque Oxxo es muy pet friendly, ya está, y esta niña, está sola, está pidiendo el limosno aquí afuera, muy bien, y ahora, el perro va a ir adentro, miren, vamos a poner unas cosas aquí, si alguien estaba comiendo, afuera, el gato, el gato, el gato, se está robando, un huevo kinder, que nadie vio, ahí lo va rodando, y en la mesa, había estado comiendo unos codines, y dejaron su refresco, y que más, sopa de camarón, como, sopa de camarón, ay, hay pirati, y que más, aprovecho, no, es que la promoción era, nachos y refresco chico, y que más le podemos dar, que más le podemos dar, que puede estar comiendo, aparte de esto, no sé, señores, que, 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 este, un electrolito de piña, esta, esta, que más le podemos poner, no, el perro va a ir adentro, ah, miren, hay más espacio, para ponerle la promoción aquí, a ver, adentro tiene, si, a ver, acá afuera vamos a poner esta, y por dentro, vamos a poner la última promoción, esta dice ancho, aquí, no, porque no voy a poder doblarlo, tiene que ser por acá, ay, no están viendo lo que estoy haciendo, así que, gente, estoy entretenido aquí, perdón, esta, porque no lo puse aquí, porque no, quería que estuviera aquí, que es de aguas, ok, vamos a ir poniendo, oigan, no hay chelas, no hay chelas, gente, que chafa, vamos a poner, vamos a poner, un café, que están llenando acá, miren, lo podemos empujar, creo, a ver, no creí mal, levántate, ay, Dios, listo, muy bien, ahí estamos con un café, vamos a poner los juguetes, los lunes, tres miércoles, y no me acuerdo que otro día, hay juguetes, al tres, no a mitad de precio, vamos a poner un pollo, y otro pollo acá, y miren, no sé si lo habían notado, pero la mayoría de los juguetes, hay un pollo, amarrado por aquí, porque si no hay nadie atendiendo, ustedes con ese pollo, pueden invocar a alguien, no hay nadie, vamos a dejar el perrito, el perrito está más fiel, y es este aquí, está, muy bien, es que esto no sé con qué perspectiva ponerlo así, pero no va a quitar espacio, o acá, podría ser aquí, pero se me hace más orgánico acá, vamos a ponerlo acá, lo que Dios quiera, no, no tu manita, no, ahí, ahí, ahí está, un chamaquito lo voy a poner aquí, ahí está, y efectivamente, a ver, sería acá, sí, el niño vino por juguetes, ahora sí, hay que llenar, hay que llenar, todo este, este estante, vamos a empezar por las vejilas, el Gatorade, es Powerade o Gatorade, no, no dice, es Powerade, Powerade, no, estos, el de Morazul, es el clásico, que con el Powerade azul hace los azulitos, a ver, este quedó muy arriba, mejor subo los otros, ahí está, más o menos, es que la gente entra, y la gente está muy moda, entonces, por eso se ven chiquitos, vamos a poner igual, como también son sueros, a ver si con un lapicero, se me hace más fácil, acomodarlos, esta, un lapicero, acá está, gente, es un show, está los acomodando, acá está el agua de Juan Pazurita, o sea, si se entiende que son, porque este es Aguaciel, y este es Aguabonafón, o sea, si se entiende que son, porque este es Aguaciel, y este es Aguabonafón, a ver, los refrescos, los refrescos, los refrescos, aquí, y el rato, que son los extraños, está, estos yogurts los vamos a poner aqui porque no tenemos rimpas la garrafa de leche la ponemos acá no aqui cabe un frutzi no, no cabe entonces regresamos vamos a poner unos jugos aqui esta no, quedo todo chueco nooo ay no, no va a entrar otro jugo vamos a poner un frutzi aqui arriba que ponemos gente no la ragué porque arriba iban las coquitas la refresco de lata vamos a ver ¡Dios! ¡No! ¿Está? Ok, y aquí arriba Los jugos del barrio Y vamos a poner... ¿Qué otra cosa podemos? Clorox Clorox, clorox, ¿qué es esto? No sé qué es esto Esta, no sé qué son Aquí vamos a poner uno de estos Y un agua Claro está Ahora, aquí se supone que van Todo Lo que es Abarrotes Abajo vamos a poner papel Cloro Detergente Libre enjuague Pañales Pañales Ah no, estas son toallitas Para la cola Pañales ¿Qué más? ¿Qué más hay de limpieza? Ya no hay nada Entonces hay que... Aquí vamos a poner Los pañales Cereales Cereales... ¿Qué más puedo poner ahí? Pal blanco Estoy viendo que no hay mucho para poner aquí Bueno, las sabritas también van acá Sabritas Sabritas Bueno, aquí le decimos sabritas Pero en realidad son papas Ya se nos quedó la costumbre De que a todo le decimos sabritas Pero no, estas son papas Mira, acá hay más Pambi Peñalito Las donas Estas las vamos a poner arriba Los gansitos El roco El roco va aquí Las botanitas Los cacahuates los vamos a poner Tirados, acostados Ahí Ahí está Me salgo a poner Uno de arroz aquí Uno de arroz aquí Esta salsa la vamos a poner acá Ah, que aceite Una de aceite aquí La leche ¿Qué más? Hay otro de arroz acá Estos dos cacahuates son de oferta Estos dos cacahuates son de oferta Aquí Esta Muy bien Vienen los jugos Vamos a ponerlos acá También están de oferta Aquí arriba Aquí arriba Acá se supone que van las cosas que De los cafés Vamos a poner otro café La sopa de vaso, ¿ves? La sopa de vaso, ¿ves? La sopa de vaso, ¿ves? ¿Vendo? ¿Vendo? Esta sopa ovni sabe horrible Bueno, esto Este, ya abajo vamos a poner, no, acá al lado, una de Nachos y la otra de Nachos allá abajo. Esto ya no hay, esto es una falsa. Ya no hay vikingos, pero bueno, se pone los vikingos ahí. Vamos por los juguetes que van de este lado, ok, vamos a ir acomodando los juguetes. Estos son squeecees, que son suavicitos. Los pupit. Más squeecees. Puro squeecee hay aquí. Por lo regular aquí siempre está desordenado. Vamos a darle esa onda de estar desordenado. El niño ya se está llevando un squeecee. Ok, así. Y por último, tenemos esta zona, que es la de dulces. Me faltaron las palomitas. Las palomitas, vamos a ponerlas acá. Ahora así, vamos a probar esta parte. Vamos a poner Hay un KitKat Hay un KitKat ¡Gracias! 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 Nos sobraron estos Y así nos quedó Miren que bonito Y por fuera Y ahora si miren gente Espírenme Nos va a quedar el fondo para un joker Que tengo Con su carrito de compras Va a quedar Lo voy a tener que poner Más No Acá Como por acá Para que se vea Pero ahorita le tomo unas fotos Y se las muestro Dale Espero que les haya gustado el video Me despido Los quiero Los amo Muchas gracias por el apoyo Y Una disculpa que no soy tan frecuente En subir videos Pero bueno Así es la vida Y ahora Enfócame 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 Mis dedos gordos Enfócate el joker entonces Ahí estás Enfócalo 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 ¿Qué le pasa a mi cámara? Últimamente Se pone muy Muy Bastardiosa Adiós 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 Miren No enfoca No lo puedo creer Ahí está Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.